¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, y continuamos con nuestra campaña de conocimiento del petróleo. Todos los venezolanos debemos conocer esta industria nacional con implicaciones mundiales. Por eso está con nosotros el ingeniero Héctor Perozo, especialista en estos temas. Héctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a continuar con la historia del petróleo, ¿correcto? Sí, vamos a continuar la historia. Gracias por tu invitación, Rafael. Habíamos quedado en el anterior micro. Primero, digamos, del descubrimiento, o por lo menos la primera vez que se hizo un análisis exhaustivo de una muestra de petróleo que la hizo el doctor José María Vargas en los años 1839. Y después eso se paralizó. Eso fue nada más una especie de curiosidad. No se tenían las aplicaciones, digamos, interesantes que tenía el petróleo hasta después, muy avanzado ya, el siglo XIX. Ya a principios del siglo XX empezaron las aplicaciones, digamos, de tipo industrial del petróleo, como aceite para iluminación en las ciudades, como impermeabilizantes, como sistema de calentamiento. Pero realmente todavía Venezuela, muy incipiente en su tecnología, no terminaba de desarrollarse. Inclusive en Estados Unidos tampoco era un desarrollo a grosso modo, porque, Rafael, la aplicación realmente fuerte que vino con el petróleo vino con la refinación. Hasta que no hubo un proceso de refinación que el que más aportó en proceso de refinación, cosa que muy poca gente sabe, pero lo voy a decir en este programa, fue el doctor Alfred Nobel. El doctor Alfred Nobel, él creó el premio Nobel porque tenía ya un, diríamos, un capital bastante importante después de haber descubierto muchos procesos y haber desarrollado muchos procesos que él patentó y que vendió tanto a la Unión Soviética como a los Estados Unidos. Y ese fue su mayor logro, Fede, bueno, ya que tengo un capital importante, voy a crear una fundación y un premio para estimular la investigación y el desarrollo en el mundo. Muchísimas gracias, Héctor Perozo, por brindarnos este conocimiento que todos los venezolanos debemos tener para comprender mejor nuestra primera industria nacional, el petróleo. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en ELIESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.